... Cuánto coraje hay que juntar para abandonar una cómoda casa del macrocentro e instalarse en un asentamiento sin servicios, lejos de todo y cerca de nada. Por ahí transcurre la reciente historia de Mariana, una mamá de 33 años con 4 chicos y que se reveló ante una situación de violencia doméstica y eligió vivir en una casa muy precaria que ella misma construyó con palets, vejas chapas y lonas. Mientras el tibio sol de otoño luchaba contra la humedad de ese hogar, ella nos contó su historia. Yo en el caso mío sufría violencia con mis hijos, así que no me quedó otra que venirme a vivir acá y en estas condiciones. A veces no hay alternativa en la vida. Y hay muchas familias que acá están así, que no pueden pagar un alquiler y que no tienen dónde vivir, entonces vienen y se arman como pueden con lo que tienen. Gente trabajadora, ¿no? O sea, porque para mí mucha gente se piensa que porque veo ranchos, que de hecho yo tenía la ideología también esa que... Y hay gente mal, no, son todos laburantes, son toda gente honesta, todos laburantes. Lo que vemos acá, esto es por pura necesidad, porque no tenías un lugar de endirte lo que me dijiste. Esto que vemos allí, esta casa, este lugar, lo hiciste vos perdiendo. Lo hice yo, me ayudaron los vecinos, en tres días se levantó esto. Está todo armado con palets, mucha donación de muchos amigos dentro de lo que podían. Chapas que me regaló un amigo cartonero, que es en mi techo. León de asilo que me consiguieron. Y así todo de a poco, ahora se va poniendo cartón para tapar el frío, porque no estoy con mis hijas para que ellas me pasen frío conmigo. Hoy es tan justo porque están en un rote, porque están en la casa de mi mamá. La idea es poder armar algo mejor para que mis hijas puedan ir conmigo y estar con mis hijos, que es la idea. Tengo cuatro chicos, así que quiero estar con los cuatro. Sus nuevos vecinos la definieron como una mujer decidida, corajuda y con ovarios. Así y todo, Mariana eligió no mostrarse en cámara para preservar a su familia. Ahora pide una mano para poder construir algo de material y así poder vivir junto a sus hijos, que por el momento duermen en la casa de su madre. Cuando llueve la humedad adentro es impresionante. Te acostás y tenés hasta las sábanas húmedas, el colchón, todo, porque es como que penetra la humedad para adentro. No es fácil. ¿Qué necesitas? ¿Alguien te puede dar una mano? ¿Acompañar con algo? Frazadas, aberturas, materiales de construcción, lo que sea. Tirante, tirantillo, chapa, ladrillo, ladrillo, un hueco, lo que sea. Lo que sea que se les ocurra que tengan dando vuelta por ahí, escombro, arena, tierra, lo que sea. Necesitamos para que la gente se ubique detrás del Club Teléfono donde entrena Olimpo y entre las vías del sector de Vista Alegre. Está Olimpo. Ahí exactamente está. Don Bosco a 3.500, sí. Hay una calle lateral, digamos, que bordea todo el Club Teléfono, por ahí se puede ingresar. Sí, en realidad viniendo por Don Bosco la gente mucho no se ubica. Es la última calle, una cuadra antes de donde está el cartel que dice Depósito Fiscal. Ahí tienen que meterse para la izquierda para poder llegar acá. Un calefactor, una canilla con agua caliente, una cama seca, eran parte de la vida cotidiana de Mariana. Pero el precio era muy alto, la violencia. En condiciones muy precarias, pero tranquila, ella no pierde las esperanzas de un futuro mejor junto a sus hijas. Antes vivía cerca del centro. Tenía un nuevo calefactor, tenía, abría la canilla en un saludo caliente, tenía luz. Podía ver con el punto dos días, miraba mi novela. Estaba como calle de asfalto, vivía en un barrio de residencia, pero no la pasaba más bien. Así que bueno, las circunstancias de la vida te traen a esto. No es el proyecto de vida de ninguna persona, o sea, vos de chica nunca soñás vivir así. Pero bueno, es lo que te toca. Pero si eso a mí me da tranquilidad y... Ayer fui a la escuela a hablar con las maestras de mis hijas a ver cómo ven el cambio de ellas a partir de que nos mudamos. Y eso dice, no, y se las noto más contenidas, mejor. Así que dentro de cómo estamos viviendo, estamos mejor, igual. Estamos mejor de la cabeza. Con más tiempo, menos tiempo, pero adelante vamos a salir.